Ahora, la siguiente nota, porque tenemos más que hablar, lamentablemente, pues sí, una tragedia, una tragedia se vive en el mundo del espectáculo internacional, algo que había ocurrido muy pocas veces, afortunadamente esto ha ocurrido muy pocas veces en la industria del entretenimiento, y pues es esta historia de este actor que estaba filmando una película el día de ayer, Alec Baldwin, estaba filmando una película en Nuevo México, la película se llama Roots, así se llama, y bueno, pues desafortunadamente la directora de fotografía murió, y el director de cine resultó herido después de que el actor disparó un arma de fuego de utilería, según en un comunicado de CNN, la directora de fotografía, Alina Hutchins, de 42 años, fue trasladada a un hospital en helicóptero, y el personal médico del hospital de la Universidad de Nuevo México la declaró muerta, según la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, el director de la película fue trasladado a un centro médico en ambulancia para recibir atención, según los investigadores parece que la escena que se filma involucró el uso de un arma de fuego de apoyo cuando fue disparada, dijo un comunicado de las autoridades, los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se descargó, el incidente ocurrió el día de ayer a las 1.50 de la tarde, dijeron los investigadores, esta película está ambientada en la década de los ochentas, y pues miren, esto en México en su momento ya pasó, que ahorita vamos a hablar de eso, porque también en México ya vivimos una historia un poco similar, pero bueno, el actor Alec Baldwin ya habló y dijo, no hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Alina, esposa, madre y colega, nuestra muestra profundamente admirada, dijo estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia, y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole su apoyo a él y a su familia, mi corazón está roto por su esposo, su hijo, y todos los que la conocieron y los que la amaron, evidentemente esto es un accidente, pero un accidente que marca muchísimo la vida de cualquier persona, ha ocurrido pocas veces, producer hace algunos años ocurrió en México, cuando se filmaba un video home, ¿te acuerdas? Flavio Peniche, hermano de Arturo Peniche, fue justamente quien sufrió esta misma situación, un arma de utilería se dispara y mata a uno de sus compañeros, las leyes en Estados Unidos y México son muy distintas, pero lo que no es distinto es cómo se siente el actor, cómo se siente al haber disparado un arma y haber provocado la muerte de manera imprudencial, de otra persona. Hace años yo entrevisté a Flavio, fue una entrevista larga, fue una entrevista conmovedora, fue una entrevista muy impactante en su momento, y parte de sus declaraciones quise un minutito sacar cómo se sintió, qué vivió, para que nos demos cuenta de cómo hoy el actor de Hollywood se puede llegar a sentir. Hay un responsable de todos los que estábamos ahí, ¿no? Que es la empresa, ¿no? No estoy diciendo que sea culpable, claro. Creo que en este caso no hay culpables, simplemente hay un responsable y hay una persona que cometió el error, eso es definitivo, ¿no? Sería juzgar si yo te dijera ahorita esto y esto y pasó esto y esto, no, 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 vamos a dejárselo a las autoridades que sigan haciendo su peritaje. No, 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 nunca me culpé, traté de entenderlo, de ver que fue un accidente para todos los que estábamos ahí. Nunca traté de evadir ninguna, bueno, y hasta ahora sigo con el problema, nunca he tratado de evadir ninguna responsabilidad. nada más que la responsabilidad que se me encuentra, que encuentren las autoridades que yo llegue a tener. Claro, claro, en muchos momentos me deprimí, me sigo deprimiendo, trato de no deprimirme. Mira, aquí es aprender a vivir con este recuerdo, ¿no? Digo, no pasa día en mi vida donde yo no recuerdo el accidente o no recuerdo el calzaco, no recuerdo todo lo que pasó todos los días de mi vida. Entonces eso hay que canalizarlo y eso hay que aprenderlo a manejar, ¿no? Wow, fíjate, fíjate, esa declaración produce donde dice él, no hay día de mi vida que yo no recuerde lo que pasó. Claro. Es que pues, fue su mano la que disparó, ¿no? Exacto. Obviamente los de utilería y todos tienen la responsabilidad de revisar las armas, que yo no sé qué hace, una arma cargada de verdad en un set, ¿no? Yo tampoco entiendo. Se supone que son de... No sé cómo llega ahí. Yo pensaba que eran hasta de plástico, no sé. Pues se supone que disparan y que ni siquiera disparan. Yo veía a Marta Higareda el otro día con Jordi y explicaba que las escenas de acción son justo eso. O sea, no, ni siquiera hay un disparo. O sea, tienen que asimular como si hubieran disparado y eso se lo ponen en efectos en la película. Entonces es como... ¿Cómo? Yo creo que a partir de aquí van a cambiar las leyes en Estados Unidos en cuanto a la cinematografía de este tipo de escenas. Él no está en la cárcel. Flavio sí fue a la cárcel. Flavio sí fue a dar a la cárcel. O sea, aquí las leyes son muy diferentes. Acá llegan y lo agarran y órale, ¿no? Inmediatamente lo responsabilizaron y lo veían como culpable y lo pusieron como villano. Y se le movió su carrera para siempre, ¿no? Cuando tenía todas las cámaras enfrente que lo estaban grabando seguramente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo vas a matar a si tú? Si lo quisieras matar, pues... Aparte no. Y luego, luego, tú sabes, empezó el rumrum de avión motivo, se pelearon, cosa que no fue. Se comprobó que no fue así. Entonces, ahí la declaración que yo quise rescatar porque, insisto, son casos muy aislados los que han ocurrido. Y me pareció muy interesante, si había una entrevista mía con Flavio Peniche, esta declaración donde él dice, todos los días pienso en eso. Esto es lo que le va a pasar a este actor de Hollywood. Que yo lo acabo de ver en la serie de Doctor Muerte, ¿no? Ahí sale y yo creo que va a ser muy complicado a partir de ahora, tanto como la gente lo va a ver a él, como él se va a ver a sí mismo. Sobre todo como él se va a ver a sí mismo, que ya deja todo lo de la gente, pero cómo te sientes tú mismo después de algo así, aunque no hayas tenido la culpa, pero fuiste el que jaló el gatillo, ¿no? Y bueno, voy a cerrar el programa contándoles esto que me lo acaban de platicar. Un gran amigo al que le tengo un gran cariño, él sabe quién es, me acaba de contar que hablábamos de Daniel Bisoño. Me acaba de platicar que hace tiempo el que se lo quería madrear, literalmente a Daniel, fue el marido de Ana María Alvarado. También. ¿Y qué crees que hizo Daniel? Y con eso nos vamos. Se hincó. ¿Qué? Se hincó. ¿Se hincó? Hincó. Bisoño, para que no le pegaran. Oh, Dios. Pues es que también hasta Don Vicente le quería dar una cachetada, ¿no dijo? Sí. Antes de caer enfermo. Imagínese usted, se le hincó así con sus rodillitas en el suelo. Sí, me lo estaba, la fuente es. No, no, no. Es la fuente. Aquí no tenemos fuentes, chata. No, no, aquí hay pura fuente VIP. La fuente es muy buena y me lo está contando. O sea, sí. Sí, sí. Ahora sabemos, ahora entendemos. Pero entonces, ya no digas barbaridades si no quieres que la gente te... No digas barbaridades porque las mujeres tienen novio, esposo o amante. Entonces, no están solas. Exacto. O ella misma puede venir a darte un tucco. Como Ana Bárbara. Claro. Ana Bárbara fue, no necesito de un hombre. Fue y le digo pa, 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 pa. Pero eso no es de eso. A lo que más le temes a los golpes, seguramente. Sí, seguramente sí. Pues, ¿cómo ven? Eso me lo están platicando. Y con eso cerramos esta primera transmisión. Nos vamos a la segunda transmisión que también está candente. Se los dejamos en la descripción. Nos vamos al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y... Que... No. No. Gracias.